Bueno, pues es la última jornada de Liga y aparte de seguir en la línea y en la dinámica que me ha ido hablando de intentar conseguir, por reforzarnos en el juego y conseguir victorias, es una cosa que realmente por encima de todo quiero poner especial interés y es que mis jugadores mañana necesitan estar al máximo de concentración como si fuera un partido de play-off. Fundamentalmente porque este tipo de partidos donde realmente vamos a una cancha donde ellos no se juegan nada y teóricamente nosotros no jugamos nada. Entonces esto suele ocurrir, que van, hablan, nosotros ya estamos relajados, nosotros tampoco no jugamos nada y esto conlleva a que en un momento dado podamos lesionarnos. Necesitamos por nosotros mismos tomarnos el partido con muchísimo interés en el sentido que a nivel de rotación, de cambio, etcétera, etcétera, pues mis jugadores no tienen por qué entrar ni tienen que valorar nada ni tienen que pensar nada, eso ya es un tema de los técnicos y sí que cuando estén en pista estén con el máximo nivel de concentración pensando que es algo que nos sirve realmente para la preparación del play-off, para que de esa manera no tengamos ningún tipo de problema porque cuando estás con una tensión más baja de la vuelta es cuando realmente en un contacto o en un choque o en algún problema que tienes de ese tipo es cuando realmente te puedes lesionar. Hay una fórmula física de la cantidad de movimiento que es masa por velocidad que realmente si la velocidad al contrario se lo toma en serio y nuestra masa no está en la tensión suficiente pues posiblemente lo podamos lesionar. Y eso realmente es lo que tenemos que tener cuidado y tenemos que tener especial interés en un nivel de concentración. A partir de ahí pues está claro que bueno, un equipo Cázares que desarrolla un juego alegre y supongo que ahora sin presión más todavía, que desarrolla un buen contraataque, que eso nos va a venir bien porque nos vamos a enfrentar ahora equipos en el play-off que juegan cualquiera de los que teóricamente podamos pensar, juegan un buen contraataque y eso nos va a ayudar a que nos sirva como un partido de entrenamiento. Y luego pues un equipo que tiene una gran polivalencia, es decir, que juegan con pequeños de cuatro, a veces con cincos que pueden jugar también fuera en espacios abiertos en situaciones de 25. Bueno, un equipo que realmente no nos va nada bien y que nos incomoda y que eso nos lleva a estar todavía más concentrados de lo que debemos de estar en una situación habitual. ¿Que se mejora alguna faceta del juego especialmente en este último partido de Karampleyors? Bueno, no sé si decirte que ya no hay mucho tiempo para mejorar y sí para estar bien en todas, ¿no? Entonces cualquier faceta del juego ahora mismo pues de las que venimos hablando pues lo que debemos de intentar es ahora es intentar jugar lo más serio posible de cara a lo que es la partida del play-off, ¿no? Y que evidentemente en nuestro nivel defensivo fundamentalmente pues se muestra el solido. En una plantilla, ¿cómo está Pechile? ¿Puedes contar con él? ¿Roberto Moretti podrían aparecer? Sí, bueno, el tema de Pechile está bien. Yo realmente considero que una situación de fiebre no tiene que dar lugar a tantos días de descanso. Entonces pues creo que en ese sentido pues no considero que Pechile esté muy afectado por una fiebre, casi una fiebre mínima y que realmente ahora lo que tiene que hacer es ponerse a las pilas y estar, ¿no? Que es el deseo del equipo, es el deseo mío y que realmente esté con las pilas puestas para lo que necesita porque entiendo que tenía que haber incorporado, se tenía que haber incorporado entre los entrenamientos de lo que se va a incorporar. ¿Moretti podrá estar o...? Sí, sí, Moretti va a estar y los que no van a estar son Spencer, Bill Philly y... Y... Bueno, ya queda un menos. Ya cada vez, bueno, ya parece que queda un menos. No sé si lo conseguiremos algún día, pero ya parece que queda un menos. Claro, el playoff, ¿esperas contar con alguno de estos tres que...? No sé qué decirte. Pues si no, sería engañarte, no sé, porque... Son situaciones rocambolescas, ¿no? Entonces... Espero que sí. Si quieres que te diga la verdad, espero que sí. Y estamos intentando hacer todo lo posible por ello, ¿no? Pero, bueno, pues me parece una situación absolutamente increíble. Y si no es así, ¿preparados para...? No, sí, sí. Está claro, yo creo que la plantilla está mental. Si alguno... Además, hay que pensar que ahora mismo... Bueno, el caso de Daniel Clar es diferente, porque Daniel Krap va a estar. Es decir, yo creo que el domingo se va a incorporar a los entrenamientos. El caso de él, quizás con mayor dificultad, el de Bill Phillips, porque... Aunque él está poniendo mucho de su parte, te digo la verdad. Pero bueno, ahora mismo ya parece que la cicatría está cerrada, pero ahora tiene... Hay un derrame de sangre importante que no sé cómo eso va a evolucionar. Y en el caso de Spencer es el que no sabría decirte. Yo creo que Spencer nos podría ayudar en ese aspecto. Te digo que lo he probado de todas las formas. Le he presionado, o sea, lo digo públicamente. O sea, le he presionado al jugador y tal. Ahora creo que necesito estar más a su lado, hablando con él y tal, para ver si él de cabeza puede dar un paso hacia delante. Y bueno, y en esa línea estamos. Por eso te digo que ahí no sé realmente cuál va a ser el tema. El problema es que ahora mismo, en el caso de Spencer, que es el que nos podría ayudar más, pues ahí está claro que no va a estar una línea después de dos meses. Yo creo que el equipo va a estar a un primo y él va a estar a otro. Lo que sí que sí que en un momento nos puede ayudar nunca se sabe. Porque en esto de un play-off y... Por lo mejor es esto más fresco. A lo mejor en diez minutos es capaz de meterse. Son sensaciones, son situaciones. Mi deber es recuperarlo. Mi deber es estar con el equipo. Y en ello estamos. Lo que está claro es que ahora mismo el equipo ya está en una línea, en una dinámica y con una mentalidad que el que se tiene que meter es él. Yo lo voy a cambiar ahora mismo. Vamos, nunca hago por el hecho de decisión americana o lo que sea, el que pueda estar en un sitio preferente dentro del equipo. Lo que está claro es que ahora mismo sería un jugador de rol más que otra cosa y que pueda ayudar al equipo en un momento determinado. En otro partido comentaste que quieres que el equipo juegase más de memoria. ¿Con todos estos problemas es posible mejorar ese aspecto? En ello estamos. Sí que hay una parte que yo puedo ayudar y es reducir determinados movimientos para que solo juguemos menos y a lo mejor no tener tanta riqueza táctica que el equipo pueda jugar más de memoria en ese tipo de situaciones. Es que no hay lugar a ningún tipo de excusa. Es que yo creo que lo que tenemos que afrontar es que somos lo que somos con los problemas que hemos tenido y tirar para adelante. Sí que mi deseo ahora mismo en todo este tipo de situaciones es que cualquiera de los miembros del club y los miembros del staff técnico y jugadores de la plantilla damos un paso adelante en las situaciones que tenemos y que hemos tenido y que no estemos justificándonos constantemente en las penas y en las miserias. Yo creo que en el deporte de alta competición ni hay penas ni miserias. Las cosas siempre tienen una lógica y siempre tienen un porqué. Que ahora no es el momento de reflexionar y será después. Pero yo creo que ahora mismo es el momento de tirar para adelante y con las inconveniencias que tengamos y con las circunstancias que hemos tenido afrontarlo con la mejor mentalidad posible y se ha acabado. Pero está claro que si juguemos más de memoria y menos de memoria aquí lo que se consiste es en ganar. Que sea de 1-1 y cualquier partido para llegar al final. Pero nada de justificarnos y de decir qué pena que tenemos tantos lesionados y qué pobreticos somos y tal. Yo creo que si miramos para arriba nadie nos va a ayudar. Estoy su creyente, pero no nos va a ayudar nadie. O sea, yo creo que nos tenemos que ayudar nosotros mismos y a partir de ahí intentar ver qué es lo que podemos hacer.